Hola Caixo, mi nombre es Pedro Ramiro, soy investigador dentro del área de fabricación avanzada de la división de industria de transporte de Tecnalia y mi campo de trabajo es el láser metal deposition, lo que sería trabajo con deposición de polvo metálico a través del uso de un láser. Y bueno, voy a presentar lo que son los desarrollos y aplicaciones de la fabricación aditiva basada en LMD en los que hemos estado trabajando y estamos trabajando actualmente en Tecnalia. Como no sé si están familiarizados los oyentes aquí con lo que es el LMD, voy a explicarlo previamente, lo que es el proceso y en qué situación estamos actualmente con este proceso. El LMD consiste básicamente en generar un baño fundido mediante un láser en un sustrato al cual se le inyecta metal en forma de polvo de hilo, generando una unión metalúrgica de gran calidad. Eso significa que conseguimos una unión sin apenas porosidad, porosidad bastante despreciable, dilución muy baja y con unas propiedades muy buenas del material que ha sido depositado. Actualmente, esta tecnología, yo creo que la gran mayoría de tecnologías fabricantes aditivas estamos en la rampa de consolidación de la denominada curva de Gartner. Que es una curva que utiliza esta empresa para mostrar los pasos en los que se encuentra con una tecnología cuando rompe en el mercado hasta su consolidación dentro de ella. Después de una época de expectativas sobredimensionadas, se ha pasado a un llamado abismo de disilusión cuando muchas de esas sobreexpectaciones no han podido cumplirse y toca salir de ella en lo que se llama la rampa de consolidación, donde paso a paso, aplicación con éxito obtenida, se va subiendo, se va mejorando, se va avanzando en el camino hacia la implantación sólida en la industria de esa tecnología. Esa subida la estamos afrontando actualmente en un contexto en el cual ya hay certificaciones de piezas metálicas fabricadas mediante fabricación aditiva para el sector aeronáutico. También un contexto en que hay gran cantidad de soluciones comerciales y proveedores adaptados a distintos materiales y configuraciones cinemáticas necesarias para este proceso. Los resultados del H2020, que es el Horizon 2020, que ha sido un plan de investigación financiado por la Unión Europea para fortalecer el tejido industrial y cuyos resultados de todos los proyectos que se han puesto en marcha con esa fecha límite ya están saliendo y terminándose, entre los cuales se encuentran un montón de proyectos dentro de la fabricación aditiva y el LMD. Hay mayor conocimiento del proceso, es un proceso que ya tiempo ya ha estudiado, hay un montón de investigaciones y cada vez se tiene más conocimiento de él y nuevos límites. Si hace un tiempo era normal hablar de unas tasas de posición de medio kilo por hora en este proceso, luego se pasó al kilo hora y algunos sistemas o configuraciones llegan a los dos kilos, ha irrumpido dentro de esta tecnología lo que se llama el High Speed Laser Cladding, que al final es un proceso en el cual se pueden llegar a deposiciones de hasta 18 kilos por hora, que es un cambio muy drástico porque nos estamos aproximando a las tasas de posición de la proyección térmica. Sin embargo, lo más importante de esta tecnología es la configuración que tengamos. Nuestro resultado depende de una selección previa bien hecha de qué configuración tenemos. Hay un montón de parámetros que influyen en este proceso, pero podemos englobarlos en cinco grupos básicos. Láser, máquina, material, sistema de limitación de polvo y otros. Otros realmente son temas atmosféricos de gases o si hay cámara de atmósfera controlada, etc. Un ejemplo es que la longitud de onda de láser directamente es crítico para saber qué materiales podemos procesar. El tipo de sustrato sobre el cual queremos depositar material nos va a definir la configuración cinemática de la máquina necesaria y esa configuración nos va a definir qué tipo de boquilla vamos a necesitar. Las aplicaciones de esta tecnología son múltiples en múltiples sectores, pero se pueden englobar en tres básicas. Impresión 3D de geometrías semicomplejas, me temo que no llegue a la complejidad del SLM o el binder, pero se pueden hacer cosas bastante complejas dentro de esas limitaciones. Recubrimientos, por ejemplo, recubrimientos de filos de maquinaria agrícola o recubrimientos de componentes del sector petroquímico o reparación, por ejemplo, reparación de moldes y matrices o reparación de filos de auxilios de extrusión. Es en estas dos aplicaciones donde nos hemos centrado básicamente y fruto de la unión entre Ibarmia, Universidad del País Vasco y Tecnalia, en 2015 ya presentamos una máquina muy enfocada a estas aplicaciones, un centro de mecanizado de cinco ejes con torno vertical y horizontal para piezas de geometría con geometría de revolución y piezas de gran tamaño. Dentro de este 2015 que se presentó la máquina hasta actualmente hemos estado trabajando probando múltiples materiales con esta máquina. De sustrato hemos utilizado desde aceros muy comunes y corrientes estructurales hasta aceros ya de herramientas con contenido en vanadio hasta superaleaciones base níquel. Y en cuanto al material de aporte, también superaleaciones base níquel como el Hastelowin con él y distintos materiales, básicamente la mayoría distintos materiales con buenas propiedades tanto a desgaste como a corrosión para generar recubrimientos. De todos estos materiales, algunos con base hierro, otros con base cobalto, níquel, hay bastante cantidad de materiales dentro de lo que es el proceso LMD. Se me ha olvidado comentar que hablo de LMD mediante inyección de polvo. Hay LMD mediante inyección de hilo que creo que luego otro ponente va a hablar de ello. La forma de trabajo básica es relacionar los parámetros de entrada, o sea, los parámetros de proceso con el resultado obtenido. Así, inicialmente controlamos una serie de pruebas en las cuales controlamos la potencia, el avance, otros parámetros como el tipo de boquilla, la estrategia de posición que también es muy importante para los resultados que obtienes y luego controlamos los parámetros de salida que básicamente son estructura, calidad, efectos, dilución, química, etc. Primero con un cordón individual, lo que es la primera aplicación básica es simplemente hacer un cordón al aportar uno simple y luego llegamos a cordón al apado para aplicaciones de recubrimiento después paredes rectas o inclinadas o geometrías como paredes con sección variable vamos probando cada vez geometrías más complejas. Todos los resultados se almacenan en la base de datos propia, en Tecnalia y acudimos a cada vez que afrontamos nuevas aplicaciones como fabricación 3D he dicho que eran semicomplejas pero son geometrías con la complejidad también que puede definirse que está bien para mi punto de vista. Por ejemplo, este es un ejemplo, una geometría de un árabe de una turbina recubrimiento y reparación, por ejemplo, de los filos de un husillo de extrusión de caucho o recubrimiento y reparación de un taco de estampación con el posterior mecanizado que es crítico no solo por la tolerancia dimensional sino también por el comportamiento de ese recubrimiento después a fatiga. Todas estas aplicaciones necesitan un sistema de escaneado de la geometría es decir, la idea no es tener un centro mecanizado híbrido LMD sustrativo para después tener que mover la pieza a alguna otra máquina todos los procesos tienen que ser una estación total de fabricación todo debe hacerse en la misma entonces, actualmente, para poder hacerlo estamos trabajando en lo que sería un sistema de escaneado por luz estructurada esto permite obtener la geometría inicial de la pieza muchas veces no se tiene porque es una pieza a reparar con lo cual hay que encontrar los defectos y preparar la estrategia de deposición. Después de depositar hay que inspeccionar los defectos la deposición te ha hecho correcta y tiene que haber conseguido una capa la capa que hemos calculado y requerido y después hay sobre esa capa depositada hay que programar las trayectorias de mecanizado este sistema integrado en la propia máquina actualmente ha sido probado y obtenemos la capa portada en coordenadas máquina con lo cual no tenemos luego directamente meter en el CAD meter en el CAM y sacar las trayectorias directamente porque ya está ya está referenciado respecto a los ejes máquina los resultados hasta el momento han sido muy buenos y bueno no sé si me he pasado de tiempo pero no bien, perfecto y hasta aquí mi presentación se me ha olvidado poner mi contacto pero bueno supongo que si tiene interés aquí estoy muchas gracias gracias Gracias.